Brownie saludable, brownie fit. Necesitamos una banana y media, un huevo, 50 gramos de harina de avena, añadiendo a eso 20 gramos de cocoa en polvo sin azúcar y una cucharadita de polvo para hornear. También endulzante líquido y esencia de vainilla. Dale Dani. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Nosotros, a diferencia del brownie que está haciendo Ale, sí vamos a batir un poco el huevo y le vamos a poner un poquitito de polvo para hornear. Porque esto como no tiene manteca, no tiene materia grasa, queda muy seco si no. Y nos va a quedar un masacote medio difícil de comer. Claro, queremos que engañe pues también, ¿no? Claro, tal cual. Entonces le vamos a dar un poquito de aire para que quede ahí algo rico y comible y súper saludable. ¿Le vamos a dar aire a qué? Ahora te voy a mostrar. Primero, yo te voy preparando esto. Acá tenemos banana. ¿Y eso es endulzante? Endulzante, sí. Y vamos a poner un poco de esencia de vainilla. Eso es para neutralizar el huevo, ¿no? Sí. Le vamos a poner. Bien, ¿me lo podés mixear esto un poco? Claro. Por favor. Mientras tanto. ¿Qué más, Dani? Que quede bien mixeado, todo bien incorporado. ¿Lo dejo bien mixeado? Sí. ¿O que queden algunas partículas de banana? No, 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 no. Ya. Que quede todo bien... Mira, se deshizo rapidito. Excelente. Bárbaro, ya está. Por ese lado. Y acá el huevo lo vamos a montar un poquito para que tenga un poquito de aire. La harina que le vamos a colocar es harina de avena. De avena. ¿Vos la haces mixeando o ya la venden hecha harina? No, viene... Se consigue en el supermercado ya hecha harina. Si no, la podés mixear y tamizar, ¿no? También, tal cual. Entonces, ahí tenemos todo lo que sería líquido. Vamos a revolverlo un poco ahí de forma envolvente. Claro. Y a esto le vamos a agregar ya los secos. ¿Ok? Con un tamiz. Sí. Ponemos la harina. Uy, se me complicó. No, dale, tranquilo. Se me complicó la ecuación. Le pasan los mejores, Dani. Vamos a poner la cocoa. La cocoa sin azúcar. ¿Ok? Ya. Y vamos a poner una media cucharadita de polvo para hornear. No mucho. No mucho porque no queremos que nos quede como un bizcocho tampoco. Ok. Para que doble un poquito su tamaño. Para que mantenga lo húmedo, ¿no? Si no, se nos va a quedar muy... Sí, queda muy seco y queda masacote. O sea, el brownie normal no tiene aire. Pero al tener tanta manteca, eso vos... Es una manteca lo que estás comiendo. Ahí ya está. Lo que hicimos después de mezclarlo bien fue meterlo al horno precalentado a 180 grados. Le pusimos unas nueces arriba. Y listo. Desmoldamos. Eso ya está para que cortemos, Dani. Esto ya está para cortar. Colocale su topo ahí encima. Le podemos agregar ahí un poquito de crema de maní, que es súper fácil de hacer y económica si no la quieren comprar. Es linda nos va a quedar... Vamos a quedar y se nos va a quedar.